¿Qué es el centenario de Julio Cortázar? ¿Qué recibió para aviso con un verdadero alboroso y que pudo entender, comprender y difundir la importancia, la significación y la riqueza de esta portentosa novela? Es, como casi todos los libros cubanos de aquellos años, un volumen de cubiertas coloridas en el precio de un papel corriente, del tipo del que en México se conoce como papel revolución y que allá podría mejor llamarse revolución cubana. El libro tiene una dedicatoria de Lezama, escrita con minuciosa caligrafía de tinta verde. Fíjense lo que le dice Lezama. Para mi querido amigo Julio Cortázar, el mismo día que recibí su magnífica rayuela, le envío mi paradiso. Entre usted y yo hay un cariño muy grande, sin habernos casi tratado. A veces lo atribuyo al común ancestro vasco, pero otras me parece como si los dos hubiéramos estudiado en el mismo colegio, o vivido en el mismo barrio, o a que cuando uno de nosotros se duerme, el otro vela y lee en la buena estrella. Pronto le escribo sobre su novela, venga otra vez por La Habana, todos nosotros lo recordamos y lo admiramos y lo esperamos siempre. Mi mejor abrazo es para J. Cortázar, suyo José Lezama Línea. En su ejemplar de paradiso, Cortázar marca al margen párrafos enteros, subraya imágenes, pone interrogaciones, admiraciones, y corrige todas y cada una de las numerosísimas erratas que desgrada en esa primera edición. Cito a continuación algunas de las líneas de Lezama que el bolígrafo de Cortázar subrayó con entusiasmo inopultado. Por ejemplo, subraya un diamante de tamaño acariciable. Y en ese silencio de comodoro obeso que antecede a los primeros compases, subraya, el presidente atravesaba la sala de baile con la lentitud de una reverencia gentil en el ornamento de una caja de tabaco. ¡Qué maravilla! Esta imagen última, por cierto, la retoma en su ensayo sobre el paradiso. Con frecuencia, sobre todo cuando detecta irregularidades, oscuridades o errores de sintaxis, va más allá de tales signos micónicos, y escribe al margen también comentarios adversos, como los siguientes, frases con erratas o truncas, todo esto muy escuro, pero con naiv, falta algo, cursi, etc. En una página advierte que a uno de los versos de un soneto de Francisco López de Sárate, que cita, les ama, se le extravió una cita. En otra se queja de que un párrafo sea casi ininteligible, tanto como la única nota que tiene la novela, frente a la cual Cortázar dice, ¡la única nota al pie y no se entiende! Bueno, al final de la obra del paradiso pone muchos comentarios, Cortázar se queja nuevamente de las erratas, en una de ellas define a un lesama tan ingenuo en el amor como sofisticado y en el orotismo, el hombre que sabe del amor todo lo que yo sé de las jaquecas dice, cosas de ese tipo. Pero al final dice, ¿por qué tantas erratas y de sangre? Cuando se hizo la primera edición mexicana de Paradiso, en 1968, Ediciones Era les encomendó al propio Cortázar y a Carlos Monsiváis que corrigieran las múltiples erratas, particularmente frecuentes en la escritura de nombres propios y palabras procedentes de lenguas extranjeras, les hablan de escribir y hay ninguna palabra en otro libro. Que ya el implacable bolígrafo de Julio se había encargado de marcar a lo largo de las 617 páginas de la edición cubana. Y también que trataran con lesama, escribió Neus Espresati, el tema de la puntuación, que presentaba muchísimas anomalías y constantemente ponía en jaque la sintaxis de nuestra lengua y su inherente ritmo respiratorio. Así lo hicieron, pero se cuenta que lesama no puso ningún reparo en la corrección de las erratas, pero al ser inquirido por el asunto de la puntuación, respondió con su peculiaridad ritmo entrecortado. Y ustedes, ¿qué saben de cómo respira un asmático? Hay que recordar que Cortázar fue uno de los primeros lectores que celebró la aparición de Paradiso y que lesama manifestó en repetidas ocasiones admiración y simpatía por la obra de Cortázar y una enorme afinidad con ella. Pero más que la historia, los une la imaginación en uno hiperbólica, en otra fantástica, en ambos portentosa. Los une la palabra poética que recrea la realidad para hacerla más habitable, más gozosa, menos ignota. Gracias.